J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta ¿Quién es분 a la bola? D telescopes ¿Qué pasa? Corriendo Corriendo Que todo lo que te underpes Es este incrédulo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! Julio Basora, dime qué es lo que es y los entrenadores que bajen los propuestos para la JDB, la Real Plata por más. ¡Uy! Esa es segunda base, que no entre más, que hay niños aquí. Usted, que tiene la votación. ¡Que lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a filmar! J-D-J-D-J-D-B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y, el nuevo el molleto, eh, J-D-B, la plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime qué es lo que es, y los entrenadores que bajen los prospectos para la J-D-B, la real plataforma. Julio Basora, dime qué es lo que es, y los entrenadores que bajen los prospectos para la J-D-B, la real plataforma.